Hola chicos, hoy me revisé este maquillaje, espero y les guste, quiero que ustedes aprendan a hacerse este maquillaje super dramático para una noche de pasarelas, de fiestas, es un maquillaje de noche así super cargado y los ojos super cargadísimos, así me super encanta este look, entonces así como que realza tu personalidad, tus ojos y todo y vas a ser el centro de atención de todas las fiestas, entonces pues sin más preámbulos chicos que empezamos con este video. Bueno chicos aquí yo voy a estar ocupando de este color rosa, es un rosa palo, este producto rosa palo lo vamos a empezar a aplicar por toda nuestra cuenca dando ligeros movimientos de adentro hacia afuera y viceversa, vamos a empezar a difuminar esta sombra, vamos a seguir difuminando y difuminando hasta llegar a un color que nosotros nos guste y para que la sombra la sombra se vaya hacia otras partes del ojo, vamos a seguir poniendo más color rosa para ir difuminando e irle dando más profundidad, igual vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, ustedes necesitan darle todo, todo el difuminado que ustedes deseen, el que ustedes quieran y cuando uno difumina así se ve mejor el ojo, por esta ocasión yo estoy dándole ligeros movimientos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro para darle una mayor profundidad, entonces sigo aplicando más producto y más para darle la profundidad que yo deseo y lo que yo quiero, ahí como pueden checar ya se está dando más profundidad, ya difuminé, entonces ya puse más producto para que vaya dando la profundidad ahí en la cuenca, ahí como pueden ver ya se mira de más y está padre así chicos, ustedes pueden ir aprendiendo, ustedes si no saben pueden ir aprendiendo viendo tutoriales y todo, ya saben que nunca hay que quedarse así estancados y hay que ir practicando y practicando, solamente con la práctica van a llegar a todo este tipo de maquillajes y hacer otros tipos de maquillajes que están súper más difíciles, pero todo es cuestión de práctica, aquí nos vamos con el otro ojo chicos, igual vamos a tomar el mismo producto, el rosa palo y lo vamos a empezar a aplicar igual en la misma cuenca del otro ojo, en la cuenca empezamos a difuminar y difuminar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera para llegar al color que nosotros queremos y que el producto se vaya más a otras partes del ojo, vamos a tomar este color rosa más fuerte para darle mucho más profundidad a nuestro ojo, chequen como va cambiando la profundidad, va haciendo de más profundidad, se mira súper muy padre, va cambiando el color y eso se mira muy padre chicos, ya pueden ir checando, miren, vamos aplicando mucho más colores y el ojo se va mirando mucho más bonito, ustedes también deben de jugar así con las sombras chicos, ya saben, no deben de tenerle miedo a los colores ni mucho menos, está padre estar jugando así con todos los colores, pues en esta ocasión yo quise meterle estos colores rosas y ahorita vamos a ir viendo todo el tipo de color que yo le voy a ir metiendo, pero se mira súper padre, miren, así rosita, ahora vamos a empezar a aplicar este color así como lila moradito para darle mucho más profundidad al ojo, este color se mira súper padre en el ojo, ustedes van a ir checando, chequen, chequen que hermosura de color, va haciendo un difuminado, vamos a ir haciendo un difuminado muy padre, hasta llegar al difuminado que nosotros queramos, chequen que bonito queda el color, este es como entre rosa, moradito, lila más o menos, no pude checar el nombre de la sombra porque la tengo pegada y entonces el nombre pues lo trae abajo chicos, pero miren, está súper padre, es como un rosa más fuerte, lila más o menos, este color queda súper padre, chequen, y ya mezclando los demás colores ya la sombra cambia de color, como pueden ver ahí ya está cambiando así como a un rosa mucho más fuerte, como un rosa fuchsia más o menos, chequen el difuminado y chequen como vamos a ir difuminando, o sea, ponemos el producto y vamos arrastrando desde la parte del ojo de donde iniciamos a poner la sombra hacia adentro, vamos arrastrando y vamos difuminando, haciendo pequeños círculos y círculos hasta ir difuminando hasta arribita del ojo, miren, chequen, que súper fácil es aplicar la sombra chicos, como les digo todo esto es de pura práctica y práctica, yo también batallaba en hacer todo este tipo de cosas, pero pues ahorita ya se me facilita más porque yo he tomado cursos y cursos y más que nada pues he practicado, aparte como yo trabajo de todo este tipo de cosas, pues me súper va bien y por eso tomo cursos y así chicos. Ahora vamos a tomar este producto, esta sombra es color negra que la vamos a aplicar, esta sombra en el párpado móvil, vamos a aplicarla con una brocha así súper plana, como pueden ver yo ahí lo estoy aplicando todo este producto por todo, todo el párpado móvil, como pueden ver, checar y checar chicos, este color me súper encanta, me gustan estos colores en los ojos porque como que son, es un maquillaje así muy muy dramático y entonces como que llamas la atención en cada parte que vas, a cada antro, a cada fiesta, a cada evento que tú tengas, a cada evento que vas, me gusta mucho este maquillaje, obviamente me gusta este para en la noche, chequen ahí ya va cambiando el ojo, el negro le da muchísima profundidad, muchísima vista, no sé, me súper encantan estos colores, me gustan así que sean mucho más cargados los maquillajes que yo me realizo, obviamente yo a la clienta siempre le tengo que preguntar, qué tipo de maquillaje le gusta, si le gusta bajito o no sé qué tipo de color, aquí chicos estoy aplicando lápiz, es lápiz negro en la sombra negra, estoy aplicando el lápiz, ahorita pues yo estoy aplicando este color, porque yo quería poner primero el lápiz, pero no, entonces puse la sombra, entonces estoy aplicando el color negro, el lápiz, y una vez que yo termine de aplicar el color negro, el lápiz, voy a sellar esa sombra igual con otra sombra de color negro, para que se selle, y no se nos vaya a estropear, o algo por el estilo, como pueden ver, ahí estoy aplicando ya la sombra negra, chequen que padre queda el ojo, me super encanta el ojo así chicos, a ustedes no, déjenme aquí en los comentarios, qué tal les gusta este maquillaje, que sea así, super cargadísimo, a mí me gustan todos los maquillajes que sean así, super cargados, vamos a delinear ahora la parte, la línea de agua, con el color negro, vamos a pintarnos en la línea del agua, con un lápiz negro, para darle mucho más profundidad, y que se nos mire el ojo super grande, y bien bonito, y aquí me estoy dando aquí, por debajo de la línea del agua chicos, hay muchas personas que lloran, cuando se hacen esto, yo también era de las personas que lloraba, y todo el escándalo, pero pues ya, ahora vamos a vernos con la sombra, por debajo de la línea del agua, igual, chequen, que padre va cambiando el ojo, eso me super encanta chicos, o sea, da muchísima profundidad, tienes una mirada super impactante, que todo se te quedan viendo, y esto está super padre chicos, nos vamos a ir ahora por el otro ojo, igual por debajo, yo ya no quiero meterle ahí abajo, el color rosa, porque no quiero como que se me mire todo rosa, nomás me gusta que se me mire así, de arriba rosa, y de abajo ya negro, para que de negro se mire así, pura profundidad, como pueden ver, igual estoy arrastrando, muy poquito el producto rosa, para abajo, para que haga contraste, con los de abajo, y se mezclen, pero no quiero poner demasiado, demasiado rosa, porque no me gusta así, me gusta que de ahí de abajo, se mire así, me gusta que de ahí de abajo, se mire así como más negro, vamos a empezar ahora, por maquillarnos la ceja chicos, vamos a empezar por hoy, a maquillarnos la ceja chicos, yo tengo mi lápiz café, ya saben, que ese es el que yo siempre ocupo, me gusta primero marcarme la ceja, así por fuera, me gusta primero marcarme así, la ceja así por fuera, y luego ya irla rellenando toda, y toda, ahora nos vamos a ir con la otra ceja, como pueden ver, ahí ya va quedando la ceja, ahí como pueden ver, ya va quedando la ceja, chequen los ojos, cambian muchísimo, ya cuando uno se maquilla la ceja, ahora vamos a aplicar sombra, ahora vamos a aplicar sombra café, en nuestra ceja, como para que se vaya sellando el lápiz, y se vaya marcando más la ceja, y se vaya marcando más la ceja, chequen, que padre cambia la ceja, me gusta mucho, así, hacerle primero el color, echarle, aplicar primero el lápiz café, y luego encima, aplicar la sombra café, para darle como más, más marco, para que esté más marcada, empezamos ahora a peinar con el cepillito chiquito, con el cepillito chicos, empezamos a peinar con el cepillo chicos, ahora vamos a trazar unas líneas, ya saben, para darle el contorno a nuestra ceja, yo voy a empezar por aquí por debajo, que es por donde siempre, yo voy a empezar por aquí por debajo, que es por donde siempre me gusta empezar primero, me voy a ir con la otra ceja, y voy a hacer lo mismo, ahora me voy a ir por la parte de arriba de la ceja, que es lo más difícil, que muchas personas batallan por ahí, pero como les digo chicos, esto es no más, cuestión de práctica, todo el maquillaje es cuestión de práctica, que practiquen y que practiquen, para que les salga, todo el tipo de maquillaje, que ustedes se quieran realizar, miren, o sea es súper fácil, ya sabemos, ahora yo con una esponjita, me estoy quitando todo el exceso que tengo ahí, chequen, ya me quite todo el producto, ahora voy a empezar por aplicar corrector café, para contornearme el rostro, voy a empezarlo a aplicar, es el color café, es el más oscuro que tengo, para perfilarme más el rostro chicos, checken, como lo estoy aplicando, y lo arrastro hacia arriba, para hacer la frente con más profundidad y más pequeño, ahora empiezo por aplicarme un corrector blanco, debajo de las ojeras, porque yo tengo demasiadas ojeras, y lo maquillándome así de color negro, pues creo que se me miran más, cuando me lavo la cara chicos, empiezo por aplicarlo, así por debajo de los ojos, el color, lo voy a pasar por la nariz, y por la barbilla, así chicos, chequen, ahora voy a empezar por aplicar, mi base de maquillaje, que ya saben cuál estoy ocupando, estoy ocupando la base de maquillaje HD, si ustedes quieren alguna, o no sé, me pueden hacerlo saber chicos, y yo trataré de conseguírselas, o les podré decir, en qué tipo de tienda pueden encontrarlas, igual ya les había mencionado, en el otro video de maquillaje, que yo las consigo en cualquier tienda de belleza, ya sea el ángel, o Bellarte, aquí empezamos a aplicar el polvo, para sellar nuestro maquillaje, como pueden ver, yo estoy aplicando todo mi polvo, por todo mi rostro, para sellar el maquillaje, me gusta mucho el polvo este, porque no sé, da como una profundidad muy padre también, me gusta el color y todo, chequen, qué padre queda, es un polvo que me recomendaron, en una academia, y me súper encantó, ahora vamos a proceder, a ponernos las pestañas chicos, yo aquí empiezo por aplicarme las pestañas, yo puedo aplicarme las más así, con las puras manos, o sea, con los puros dedos, yo no ocupo de pinzas, de nada, de nada, porque una vez traté de ocupar así pinzas, pero no pude, o sea, como que me trabé todo, y no pude de plano, aquí ya tengo mis pestañas, ahora voy a empezar a aplicar mi máscara de pestañas, ustedes pueden aplicar la máscara de pestañas, que ustedes quieran, yo mis pestañas no son muy grandes, son muy pequeñas, las que yo tengo, las que compré, porque no me gusta que mi maquillaje se mire así como muy, bueno, sí me gusta que se mire así como muy dramático, pero no me gusta que las pestañas estén así demasiado largas, demasiado grandes, porque después hasta aparecen las pestañas de esta Alejandra Guzmán, y no, no me gusta así, empiezo por maquillar también las pestañas de abajo chicos, les ponemos un poco de rímel, de máscara de pestañas, como le digan ustedes, voy a empezar por aplicar este color nude en mis labios, voy a poner dos colores, como les digo, a mí me enseñaron varios tips, entonces a mí me enseñé, como ya les estaba comentando chicos, me enseñaron a aplicar varios labiales, entonces yo puse uno más clarito primero, como base, como quien dice, entonces voy a aplicar uno más fuerte, que en esta ocasión, yo traigo un color vino, y pueden checar, checar todo, o sea, primero me enseñaron a aplicar los colores bajitos del labial, y luego encima, agregarle un labial así ya más fuerte, y entonces cambia mucho más el color, se hace mucho más bonito, ustedes ya pueden ir checando, ahorita van a ir checando, que cambia demasiado el color, yo puse un color nude, y encima le agregué el color vino, que queda súper, súper padre chicos, ahora vamos a proceder, a aplicarnos nuestro rubor, a mí me súper encanta el rubor chicos, no sé por qué, me encanta, me encanta, igual el bronzer, y nos empezamos a aplicar el rubor chicos, chequen, cómo cambia de inmediato el rostro, el maquillaje cuando aplicamos el rubor, creo que es una parte muy esencial, vamos a empezarnos a contornear la nariz, ya saben con el producto, que ya les había mostrado la vez pasada, es un contorno color café, para contornear la nariz, chequen, que padre, que padre maquillaje, a mí me súper encantó, ahora vamos a empezar, por aplicar nuestro iluminador, en la parte de la nariz, chequen, que padre, miren, me encanta el iluminador chicos, chequen, miren, ya saben que nos gusta, iluminar demasiado, o sea, yo quiero parecer como un reflector, me súper encanta, este iluminador chicos, igual ya les di, como ya les comentaba, yo uso marca HD, este es el iluminador de la marca HD, al igual que el maquillaje, la base de maquillaje que yo me apliqué, y como ya les comenté, en el siguiente, en el video pasado, que yo este, todo este tipo de productos, los encuentro en la tienda de Bellarte, o en la distribuidora Ángel también, son tiendas de belleza, y está súper padre chicos, y como pueden ver, aquí ya terminé, este es el final, comenten, déjenme aquí en los comentarios, si les gustó el maquillaje, o no, miren que padre se ve, déjenme aquí en los comentarios, que tal, y ustedes realicen, a ver si les sale, a ustedes mismos, y déjenme aquí en los comentarios, si les salió, el maquillaje, así como a mí, me súper encanta, este color, ustedes que piensan, bueno chicos, esto ha sido todo, por el video de hoy, espero y les haya gustado, ya saben que si lo es así, no olviden suscribirse, seguirme en mi cuenta de Instagram, y todos, que aquí se los voy a estar dejando, en la cajita de descripción, nos vemos en el próximo video, bye.